¿Cómo se compara con el actual Porsche 911? Vamos a dar al Porsche un poco de ventaja. El 21 de noviembre de 2019, Elon Musk cuando presentó el Cybertruck cumplió un sueño. Un sueño en el que llevaba trabajando desde hacía 7 años cuando tuiteó esto. Me encantaría hacer un supercamión Tesla con un par de torsión loco, suspensión neumática dinámica y que tome las curvas como si estuviese sobre rieles. Eso sería la leche. Pues ahora, en enero de 2023, más de una década más tarde, apenas unos meses de las primeras entregas del Cybertruck, la camioneta de Elon Musk es más increíble aún de lo que el genio surafricano soñó en un primer momento. En este vídeo vamos a ver al detalle la demencial superioridad del mejor pick-up del mundo, el Cybertruck. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. Hagamos un tiralla floja con un F-150. Y así podemos ver cuál arrastra a cuál. Fue cuesta arriba. Pero esta superioridad de la nueva bestia de la empresa tejana no solo se debe a acelerar más que un superdeportivo o a que tiene más fuerza que la ranchera más vendida de todos los tiempos. No, el dominio del Cybertruck es mucho más que eso. Desde tener una piel de acero inoxidable 30X que aguanta balas de 9 milímetros, que no se araña, corroe y puedes darle megamartillazos, pasando por un vidrio armado plano que debería aguantar las dichosas bolitas de acero, por los mayores ángulos de aproximación de 35 grados y de salida de 28, que le permite, junto con la mayor altura de 40 centímetros del mercado, conseguir no golpear rocas cuando hagas tu rally favorito, por la cama con el mayor volumen de su categoría, que además se cubre con una cubierta mágica retráctil que puede ser solar y que gracias a estos rieles para enganches continuos podrás asegurar tu cargamento donde quieras hasta una característica, una muy poco intuitiva, que destacaba Franz von Holzhausen, el diseñador jefe de Tesla. El Cybertruck es un vehículo increíblemente aerodinámico. Y es que pese a que tras su presentación se puso en duda su aerodinámica debido a sus ángulos rectos, su forma triangular y la cubierta mágica hacen que no se formen bolsas de aire como las que sí se forman en la cama de las rancheras tradicionales. Y así, mientras éstas tienen un coeficiente arrastre de entre 0.55 y 0.65, el del Cybertruck es sólo de 0.39. Sin embargo, sinceramente, la superioridad aplastante de este vehículo futurista no sería posible sin una estructura totalmente revolucionaria en la historia de la automoción. Sandy Munro nació el 19 de noviembre de 1949 en Windsor, Ontario, una ciudad canadiense justo enfrente de Detroit, la ciudad americana automovilística por antonomasia. Al principio de su carrera, el joven Sandy trabajó como fabricante de herramientas y luego como diseñador, y finalmente ingresó en una de las grandes tres empresas automovilísticas americanas, la Ford Motor Company. En 1988, Sandy Munro dejó Ford para fundar su propia empresa, Munro & Associates, una firma de ingeniería de desarrollo de productos, costes y evaluación comparativa. Durante más de tres décadas, él y su equipo han estado trabajando en todo tipo de proyectos, desde la Estación Espacial Internacional, pasando por proyectos de defensa hasta productos electrónicos de consumo. Pero, si por algo se ha hecho famoso en todos estos años, Munro & Associates ha sido por despedazar coches, comparando su coste y diseño y proponiendo cambios para mejorarlos. El 19 de noviembre de 2019, cuando Elon Musk presentó el Cybertruck, el mundo se echaba las manos a la cabeza por una forma poligonal que parecía un diseño de un niño de 5 años. Sin embargo, el ingeniero canadiense se fijó en él, el exoesqueleto, y se dio cuenta que estábamos ante un momento único en la historia de los automóviles. Cuando en 1908 Henry Ford introdujo el Ford Model T, este vehículo suponía un cambio radical frente a la forma de locomoción de la época, el coche de caballos. Sin embargo, dentro de él, su estructura no era tan distinta. Dos vigas longitudinales que formaban la estructura de los antiguos carros fueron heredados por el primer automóvil en masa de la historia. Y este tipo de estructura, llamada Body on Frame, es a día de hoy la más común en los pick-ups. Este sistema funciona muy bien para este tipo de vehículos, ya que permite la torsión entre la cabina y la cama que es necesaria para la diversidad de sus usos. Con mucha carga, con poca carga. Arrastrando una caravana, no arrastrándola. Llevar un pasajero, tres, seis pasajeros, etcétera, etcétera. Sin embargo, este tipo de estructura crea un gran problema. El cuerpo y la cama no hacen nada útil. Se transportan como cargamento, como un saco de patatas. Es decir, todo el exterior del vehículo solo lo cierra. No aguanta ningún tipo de carga y supone un peso muerto. Con el paso de los años, se comenzó a popularizar un segundo tipo de estructura, el unibody, que es la más común en la mayoría de compactos, sedanes y subs, y menos en los pick-ups, salvo alguna excepción como el Honda Ridgeline. Este sistema es muy parecido a tu cuerpo, en cuyo interior encontramos el chasis, que sería análogo al esqueleto, que todo él sirve para soportar cargas. Además, encima tiene la chapa, que serían, por ejemplo, tus músculos, y en el exterior la pintura, tu piel. Pero, aunque la estructura es mucho más homogénea que en el body on frame, esta no cubre todo el vehículo. Fíjate, por ejemplo, en los huecos de las puertas. Y además, en muchos puntos tiene tres capas, estructura, chapa y pintura. En definitiva, aunque menos que en el body on frame, seguimos teniendo mucho peso muerto, la chapa y la pintura. Así que Tesla decidió probar una tercera vía, una que jamás se había utilizado en los vehículos civiles. Hacer toda la envolvente del vehículo estructural. Es decir, es como si la chapa exterior del unibody ahora también soportase cargas. Pero es más y mejor aún, porque el material elegido, el acero 30X, es de tal altísima calidad que además de ser tan fuerte como un tanque, no sufre corrosión. Y este hecho es más importante de lo que parece, porque solo hay que escuchar al CEO de Tesla repetir el mismo mantra una y otra vez. Los prototipos son relativamente fáciles y también son divertidos, pero conseguir producción en masa de un producto de calidad y a un precio asequible es insoportablemente difícil. Es por eso que este exoesqueleto del Cybertruck es tan importante, porque consigue producir un producto de una calidad superior simplificando el proceso productivo y recortando costes. Y este ahorro lo vemos de una forma muy clara con la pintura, o en este caso con la falta de ella, ya que este material no necesita ser pintado y por tanto se ahorra un taller de pintura que asciende a unos 500 millones de dólares. Pero es que además las formas poligonales de estos paneles se consiguen con un proceso mucho más sencillo que los de las chapas que cubren todos los vehículos actuales. Hoy en día, las bonitas formas redondeadas de tu coche se fabrican gracias a ellas, unas prensas de estampado que son enormes y carísimas. Sin embargo, el acero inoxidable que equipará el Cybertruck es tan duro que estos mastodontes se romperían, así que en su lugar utilizan otras máquinas como la prensa plegadora en la que, como ves, una cuña dobla el metal dentro de una hendidura. La diferencia de la fuerza de esta máquina es como si hoy cuando sales a la nieve lo haces con unos patines sobre hielo, la prensa plegadora, o con unas botas de nieve, la prensa de estampado. Ya bueno, eso es para doblarlo. ¿Y el corte? Pues, con agua. Sí, sí, has oído bien. Con una máquina de corte por chorro de agua que, igual que cuando tú con una manguera tapas parte del hueco y sale con más presión, esta maquinaria propulsa agua con abrasivo a una presión tan elevada por una boquilla de entre 0,1 y 0,4 milímetros que lo corta todo. Lo bueno es que estas dos máquinas, la que dobla y la que corta el acero inoxidable del Cybertruck, no solo tienen una ventaja respecto al coste, porque, fíjate lo que me decía al respecto, el gurú de estripador de coches Mr. Sandy Munvo. 60% del espacio que normalmente necesitarías desaparecería. Es decir, estos procesos manufactureros ocupan mucho menos espacio. Pero es que, además de ser más eficiente en cuanto a su maquinaria se refiere, también produce un producto mucho más simple. Solo tienes que comparar la estructura de la puerta de un vehículo convencional con la del Cybertruck. Mientras que el exoesqueleto del Cybertruck monta en la puerta esta lámina de acero inoxidable, para realizar la misma función, un coche con un e-body necesita un panel exterior, un panel intermedio y además una barra anti-intrusión. Pero, hay una duda ahora que a lo mejor te esté rondando la cabeza y tal vez no te deje dormir esta noche. ¿Realmente el Cybertruck el primer vehículo que monta el exoesqueleto? Porque, si no me equivoco, antes de él existió este otro. Bueno, pues como quiero que hoy descanse esa pierna suelta, voy a pedir otra vez a nuestro amigo Sandy que nos lo explique. Este no es el primer vehículo en el planeta que optó por el acero inoxidable. Ha habido otros. Uno famoso fue el DeLorean. Inicialmente el estilo era similar al del Cybertruck, pero por desgracia usaron el mismo tipo de sistema que habéis visto aquí. Así que sobre el endoesqueleto colocaron paneles de acero inoxidable que eran muy delgados. En otras palabras, como ves, la estructura del mítico DeLorean de Regreso al Futuro no era de acero inoxidable, sino de espuma de poliuretano y fibra de vidrio sobre la que se montaba una fina lámina de acero. Pero la revolución manufacturera de Tesla no solo se produce en su envolvente, sino también en sus bajos. Ahora, quiero que recuerdes las clases de manualidades de tu colegio. En ellas estaban los collage, en los que ibas pegando un trozo de periódico con uno de revista, con otro de otra revista y esto estaba muy bien para que te pusiesen un 10 en pre-tecnología, pero fíjate lo que pasa cuando haces lo mismo con la parte inferior de un vehículo. Francamente, parece una especie de situación de Frankenstein cuando lo miras en conjunto y no puedo enfatizar lo suficiente la pesadilla del sellado entre los huecos. Eso debe ser el trabajo más doloroso de toda la fábrica, enmasillar el sellador. Si alguien que ha estado trabajando durante varias horas comete un error, entonces tiene un problema porque tiene un pequeño hueco y tiene un problema de fuga. Eso es terrible. Así que, para evitar este infierno, Tesla comenzó a producir sus piezas delanteras y traseras bajas del Model Y con unas megapiezas de fundición en las que un aluminio fundido a alta presión se introduce en un molde y fabrican a una velocidad tan... Bueno, bueno. Mejor leamos lo que decía el informe financiero del Q3 2022 respecto a este tipo de fabricación. Piezas de fundición de este tamaño nunca han sido producidas en masa en ninguna industria por nadie excepto por Tesla en nuestras fábricas de Fremont y Shanghai. Parte del desafío de hacer estas piezas de fundición tan grandes y por tanto eliminar más de 170 piezas separadas es que el aluminio tiene que ser inyectado en el troquel a una velocidad de una décima parte de abrir y cerrar un ojo. En definitiva, no solo consiguen pasar de 171 piezas a tan solo 2 no solo consiguen ahorrar más de 1.600 soldaduras que suponían potenciales puntos de fallo sino que además dejan de utilizar más de 600 robots. Sin embargo, este Cybertruck por su tamaño siendo un vehículo más grande que el Model Y y sus capacidades de transporte y remolque de pesadas cargas necesitará una prensa de fundición más grande. Mientras que el crossover utiliza una de 6.000 toneladas de fuerza para el Cybertruck la usarán a ella. La gigaprensa más potente del mundo capaz de ejercer una fuerza de 9.000 toneladas para introducir una aleación de aluminio que desarrolló SpaceX para su nave Starship. Una gigapress que ya ha llegado a Austin y ahora, justo en este momento, mientras tú ves este vídeo, la están instalando y dentro de nada hará partes del Cybertruck como churros. Y, por cierto, la empresa italiana que manufactura estas prensas ha publicado un vídeo en su página de LinkedIn en las que anuncian que otra 9.000 T preparada para enviar a Asia. ¿Quién crees que será el destinatario y para qué vehículo? Lo que sí sabemos hoy es que la parte trasera del Cybertruck va a ser muy especial. El pasado 9 de diciembre la youtuber Kim Java desvelaba al mundo esto. Hemos recibido personalmente esta imagen de una fuente anónima que muestra el marco del Cybertruck examinado presumiblemente en Giga, Texas. Pues, esta misma imagen la vio Sandy Munro y no podía creerlo. ¡Guau! ¡Guau! Mira esa pieza de fundición. ¡Ay, la leche! Eso es, en realidad, más revolucionario de lo que pensaba. No pensé que harían toda esa pieza de atrás. ¿Es eso de una sola pieza? Pues, él mismito en otro vídeo más tarde se contestó. No es una única pieza de fundición. Os voy a decir ahora que hay una, dos, tres, cuatro, cinco componentes. Estos componentes están fabricados con otro método que se llama espuma perdida. es decir, que se trata de una pieza de prueba y dentro de poco harán las de verdad. Pero, estamos hablando todo este rato de las partes delantera y trasera de los bajos. Y, ¿qué ocurre entre medias? Pues, exactamente lo mismo que con el exoesqueleto. ¿Te acuerdas lo que decía Elon Musk? El cuerpo y la cama no hacen nada útil. Se transportan como cargamento, como un saco de patatas. Parece que al bueno de Elon le gustan las patatas fritas, porque, fíjate lo que decía a Sandy Munro respecto a la estructura tradicional de los packs de baterías. Las celdas hoy en cada coche se llevan como un saco de patatas. Es decir, que necesitan una estructura auxiliar para albergar estas pilas. Pero, con el pack estructural y las 4680 en el Cybertruck, también las baterías formarán parte de la estructura del vehículo, con lo que conseguirán una mayor densidad energética para además lograr una mejor conducción, un vehículo más seguro y reducir coste y espacio de fabricación. Con todo esto se entiende como con el exoesqueleto y las megapiezas de fundición Elon Musk dijo del Cybertruck esto. El Cybertruck es intencionalmente un carro tecnológico loco. Yo creo, sinceramente, que el CEO de Tesla pensaba, además, en otros muchos avances que incorporará este el mejor vehículo del mundo. Como, por ejemplo, el que nos dejaron entrever en la entrega de los primeros semi. Nuestro tren motriz es de 1000 voltios, que es el primer vehículo que estamos haciendo con eso y, no os preocupéis, habrá más vehículos con él. Así que esta arquitectura de 1000 voltios, que es 2, veces superior a los 400 voltios de los actuales modelos, harán que tu Cybertruck tenga unos cables de alto voltaje más pequeños y ligeros y que además reduzcan las pérdidas por calor. Además, según nos dijeron, también será capaz de usar los nuevos megacargadores. Pero, el sistema de alto voltaje, que es el que usa la batería del tren motriz, no es el único. También existe otro sistema, el de bajo voltaje, que es el que alimentan las ventanas, la pantalla central, el ordenador de infoentretenimiento, las luces, el Sentry Mode, el receptor Bluetooth, los limpia parabrisas, la comporta elevadiza eléctrica del maletero, las bombas de líquido, limpia parabrisas, la electrónica del ABS y el resto de sistemas menores. Uf, me he cansado más que haciendo un Iron Man. Pues Tesla, en este sistema ya hizo una transición de las baterías de plomo ácido a unas de iones de litios con más capacidad que son más duraderas. Sin embargo, para Elon eso no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo aún con 12 voltios? 42 es donde todos deberían estar. Yo creo que 48. Y si en el Cybertruck suben a esos 48 voltios del sistema de bajo voltaje, eso no sólo ahorrará peso al tener cables con sección más pequeña, sino que además, según Elon Musk, pretenden unir en un único cable datos y electricidad. Menos peso aún. Y estos sistemas eléctricos se alimentarán en unos megacargadores que ya han estado probando y como ves, permitirán las dimensiones enormes de la cibervagoneta. Pero hay más avances aún. Probablemente a cargar tu nuevo Cybertruck lo hagas con un autopilot que va a ser operado con muchas novedades. Habrá obviamente un hardware 4 que probablemente introduciremos con el Cybertruck. Así que este nuevo ordenador de conducción autónoma no sólo será uno nuevo más potente, sino que además estará conectado a unos nuevos sensores, unas cámaras con mayor resolución y con un radar de alta resolución que según se ha filtrado en un email entre Tesla y la Comisión Federal de Comunicaciones van a usar muy pronto. Así que Tesla vuelve a usar sensores que no son cámaras. Pero, ¿por qué no usar en su lugar LiDAR? Pues porque el radar consigue ver a través de situaciones de oclusión óptica como niebla, nieve, polvo. Sin embargo, el LiDAR, como emite su onda electromagnética en el espectro visible, no sirve. A todo esto, el Cybertruck equipará una suspensión por aire operada electrónicamente que le permitirá reducir la altura del vehículo cuando conduzcas por autopista y aumentarla cuando estés haciendo off-roading. Y sí, también, prepararte para cuando lo introduzcas a él. Además, probablemente incorpore también los sistemas de frenado y dirección electrónica que hemos comentado en otros vídeos y con esto tendrás el coche perfecto que recogerás en tu tienda Tesla más cercana directamente en la Gigafactoría de Texas o mejor aún, dejando que pase esto. Si estás en el área podrás permitir que simplemente el coche conduzca solo hacia ti. En definitiva, este vehículo el Cybertruck constituye una auténtica revolución dentro de una empresa ya revolucionaria. Es tan icónico que si lo ves con detenimiento no lleva ningún logo en él. Bueno, miento, hay uno en un sitio escondido, pero incluso aquí el logo ha pasado a ser Cyber. Y sin haber vendido ni un solo Cybertruck, esta pickup es ya tan importante para Tesla que solo tienes que navegar por la tienda oficial y ver quién es la estrella. Camiseta del Cybertruck, camiseta de Beltana rota del Cybertruck, suéter navideño con el Cybertruck, sudadera con graffiti Cybertruck, corra y gorro Cybertruck, varios modelos calcetines distintos Cybertruck, cargador de móvil ciberangulado, el cibersilvalto, el ciberquad, etcétera, etcétera. Y este vehículo de culto en el que se va a convertir lo tenía Elon Musk tan claro que fíjate lo que decía cinco meses antes de su presentación. Cuando lo presentemos algunas personas dirán, oh, eso no parece una camioneta, no la compro. Y ya sabes, es como, vale, cuando salieron los automóviles dirías, oh, a mí me gusta el caballo y el carro. Ok, está bien, quédate con tu caballo y carruaje, pero al final comprarás uno. Aún no lo sabes. Sin embargo, la pregunta que convendría hacerse ahora es, ¿por qué Tesla, después de disrumpir los coches y SUVs eléctricos, va a conseguir ahora también revolucionar la industria de los pick-ups? Para contestar esa pregunta, qué mejor que escuchar con detenimiento una conversación entre dos de las personas que más saben de manufactura de automóviles de esta pequeña roca que algunos llaman mundo. Usamos mucho esta frase, Elon o Tesla se mueven a la velocidad del pensamiento. Eso es lo que pensamos. Un día alguien piensa algo, al día siguiente alguien lo prueba y al tercer día lo construyen. Es decir, Sandy dice que Tesla consigue en tres días hacer partes de sus vehículos completamente nuevos cuando en el resto de las automovilísticas tardan años. Pero, sinceramente, entre tú y yo, el señor Munro lo sabe porque ha destripado diferentes Teslas y ha visto cómo en muy poco tiempo incluyen una multitud de mejoras. Sin embargo, Joe Justice estuvo trabajando allí. ¿Qué opinará al respecto el gran gurú de las metodologías ágiles? Estuve trabajando en Tesla mientras introducían las megapiezas de fundición y cada 45 minutos todo el día una nueva pieza salía de las líneas de producción. 45 minutos, esa es la velocidad a las que probaban diferentes piezas de fundición y eso es como funcionaba todo el día. Así que 24 horas al día cada 45 minutos. Nunca he visto esa tasa de cambio. Con este ritmo de innovación el Cybertruck va a ser una locura. Si te interesa ver cómo Tesla consigue innovar a esa velocidad endiablada tienes que ver uno de mis vídeos favoritos aquí en la que Joe Justice desvela los secretos de esa velocidad sin igual. dama caballero damita caballerito Tesla está cambiando el mundo ante nuestros ojos. ¡Gracias!